que el maestro de arriba y le mandaron a hacer la casa de suscriptores a las dos familias del maguey, creo que dos se han ayudado, la de Eviter y la de Rich, no, Rich era el de Gojutla, no, era Eviter y Alejandro, Alejandro el otro niño. A las personas que a veces duermen en una cama, en una cama dura que estaba ahí, imagina que a veces le regalo en una cama, entonces con las sillas ruedas también que se va a hacer, que se va a beneficiar mucha gente, entonces son obras sociales, personas que se han ayudado a través del canal, prácticamente como puente nada más para que llegue la ayuda, pero que pues en realidad la ayuda viene de los suscriptores, las personas que miran los videos, o las personas que mandan a través de nosotros para que se haga una obra de esas, pero como dice Alma, si no estuviera el canal, si no existiera el canal, todo eso pues no hubiera sido posible. Hay personas que tienen la disposición, las posibilidades de ayudar, pero no encuentran la confianza de cómo hacerlo, entonces gracias a Dios que nos hemos ganado la aceptación, la confianza de muchas personas, porque si algo que nos caracteriza a nosotros, al menos yo puedo hablar de mí, de que yo no me quedo con nada, que no sea mío, que sea para una ayuda. Entonces, entonces yo como digo, no me he quedado, no me he quedado con nada, siempre terminamos aportando también nosotros para las ayudas, para las obras sociales. Más de lo que mandan para la vida a veces uno entrega, porque, por ejemplo, si me mandan 50 dólares para decirme, lléveselo a tal persona que viene al video, esa persona vive lejos, tengo que pagar pasajes para llevar los 50 dólares. O para ir a sacar el dinero. Para ir a sacar el dinero. Entonces prácticamente uno está ayudando también. A veces me dan misiones así, me mandan a regalar a mí a veces 50 dólares y me mandan a comprarle las cosas, y yo mis 50 dólares se los entrego ahí, y aparte el gasto de gasolina que anda uno, yo siempre lo entrego a lo mejor. ¿Pero eso es mejor? Ajá, ajá. Sí. Sí, entonces, pues como digo, gracias a ese esfuerzo que nosotros ponemos, como dice la garza a veces, algunos que dicen, vaya, te van 5 dólares, 10 dólares para los pasajes, porque algunas personas sí dicen, pero si no, de lo contrario, tiene que ir uno al banco a sacarla, ir a hacer la cola, luego el pasaje o pagar el carro para ir hasta donde se saca el dinero, luego si la persona vive lejos, ir hasta allá, el poco que nos queda es bastante escaso, porque pasamos ocupados todo el tiempo, entonces todo eso queda como la satisfacción, digamos, de también poder entregar la ayuda, estar ayudando a la persona. Se siente bonito poder ayudar a otra persona, entonces nosotros somos como el pollo, nomás el puente para las ayudas de esas personas, para que llegue la ayuda. Vamos un año en día, Iván, exactamente la satisfacción que te da cuando te lo puedes, porque si en tu mano está lo puedes hacer, de igual, entonces yo le veo lo que uno ha pasado por eso. Bueno, yo me caracterizo por mi mismo. ¿Cuál es el chiquito o grande? El grande. El pop. El de aquí. Si uno lo regalara prácticamente, uno se siente la... Si el otro está muy caro así, va. Uno tiene que comer uno para ganar, porque yo me acuerdo una vez que no teníamos nada, no, ahí la casa con la que ella va, entonces yo le di que ir a buscar unas flores de la ropa. Pero aparte del... Y con este ya va incluido el... Y me fui, y ahí por donde viene la... La preparación de día 180 y aparte la hoja. Tenía 5 dólares más revolcados que no tiene ni idea, que a ver qué vuelo los había botado. Ah, no hombre. Pero ahí está, mire, yo sentí una alegría, hermano, porque no teníamos absolutamente nada. O sea, ibas de tu casa a cortar unas lorocas. Para deber de comer con ella y con el niño, porque el niño lo teníamos como de año y medio. Ajá. ¿Quién anda? Coco. Este, y no teníamos prácticamente nada, y me fui a ese billete más mascado que no tiene ni idea. Ah, no hombre. Revolcado, hasta creí que no me lo iban a agarrar. De ahí me regresé, se lo vine a dejar ahí, le dije, vaya, voy a ir a comprar caja de manteca, le digo. Se fue, con de allí. Yo creí que no le iban a agarrar el billete, hermano, porque como te digo, un mal revolcado, solo un bolo. Sí, sí. Porque alguien me perdió a... No, pero, pero, vaya. Como 10 o 12 años. Ajá. No, pero... Hasta para comprarse una tarjeta uno tenía que andar buscando en la calle. Un centavo, un centavo, algo, si se le antojaba por el que la tierra tenía que andar. Antes, antes era así. Antes no querían antes los centavos, pues yo cuando iba a la escuela, yo por todas las orillas de la calle, me iba de ese estilo. Me acuerdo yo cuando ella no tenía para la masa, andaba rebuscándose allí hasta afuera, afuera, así en el patio, buscando centavitos para ajustar para la masa. Por eso es que ella hoy, un centavo, no lo desperdiciaría por nada. Ahí tiene una alcancilla, ahí los va metiendo. Ahí le van quedando ya. Una vez cinco dólares puros centavos. ¿Logró ahorrar hace poco o logró ahorrar como 14 dólares solo el centavo? Juega. Y yo creí que... Poquitos centavos. Porque yo ahorré una vez cinco dólares puros centavos. Pero gran bolsa. Pero sí, se siente bonito. No, pero... Imagínate como las cosas. Yo me acuerdo también antes de que cuando estaba allá abajo, allá abajo, trabajaba en la playa, había trabajado una semana y me pagaron 10 dólares. Y ya venía para acá. Traía un poco de pescado. Y cuando venía en el viajero, yo me acuerdo que me bajé y cada ratito me tocaba la bolsa para que no me caigan unos 10 dólares. Y cuando llegué al Ceibillo, al Ceibillo, por estar puso a los carros bien, o sea, me pasé yo. Y ya cuando había caminado medio, me tocó y un hoyito tenía la bolsa y se me habían caído. Aventé, o sea, a real todos los pescados los fui a meter a un charral, le tiré una bolsa encima y unas piedras y me voy por toda la calle a buscarlo yo. Y hasta ahí, o sea, lo busqué, lo busqué y no lo hallé, no lo hallé. Y hasta ahorita siempre lo recuerdo porque esa semana que me venezó 10 dólares yo. Sí me había costado con desvelo y realidad de pescado. O también a veces uno va para la tienda y va ajustando lo que para... Por ejemplo, cuando vas a comprar una tarjeta y llevas que va el dinero y se te cae 10 centavos o algo y no lo hagas así la cólera. Pero tú crees que lo que a veces perdés es que tal vez te ha costado demasiado y que vos lo sentís y lo sentís muy miles de veces. A veces eso que vos perdiste le sirve de bendición a las personas que tal vez están más necesitadas, ¿sabes? Sí. No, a veces cuando pierdes, a veces uno le niega por lo que le pasa, pero a veces ayuda para alguien más. Yo, por qué, sí. Primero hay alguien que en realidad lo necesite. Ajá, eso. Sí, por qué, eso es lo que me pasó a mí, sí. Por lo menos vaya, por decirlo así, va. No, no, por qué los dientes los dientes los dientes los había ganado. Y bastante. Obvio. Pero él sabía de que venían los papás a él prácticamente. ¿Para ellos pescado? Pero de igual manera él no tenía una responsabilidad en el hogar. Porque no es lo mismo, como les decía a la cama, estar con los papás. Porque imaginémonos, figurémonos que no hay canal, que nadie está en el canal. Díganme, ¿de quién dependían ustedes como hijos? Menores de edad, más que todos los menores. ¿De quién dependían ahora? De los papás. De los papás. De los papás. O sea, la mayoría de los que nos habían acompañado dependían del papá. Ahora sentimos la diferencia que tenemos una responsabilidad porque tenemos un trabajo, gracias a Dios. Pero la responsabilidad es muy diferente. Cuando vas a tener tu pareja, cuando vas a tener tus hijos, es muy diferente. Y frey, frey, reconociera a quienes. Ajá. Ni toma, ni qué. Ni pa' jugar. Es muy diferente. Gracias a Dios, a la bendición. Callaste. Yo siempre me he dicho, esto ha sido una gran bendición para mí. Yo no lo tomo, ¿qué? Como... No, no lo tomo, quizás como... Incluso, lo tomo como una bendición de parte de Dios. Esto viene de parte de Dios, no tiene parte de parte de Dios. Sí, claro, claro. Todos somos cachimbones, que tenemos esto, que tenemos... No. Es porque Dios sabe lo que está haciendo, como les decía yo acá un día que hablaba con él. Cuando a él lo deportaron, él me contaba que lloró, lloró, lloró amargamente, porque él se venía y dejaba a sus hijos y su esposa. Pero yo le dije, Dios sabía el propósito que tenía y era este. Y cuántas almas no tiene aquí beneficiándose de parte del canal. Y eso hay muchos que no lo vemos, hay muchos que no lo vemos, eso lo criticamos nomás. ¿Por qué? Así es. Porque imagínate que si tal vez no estuviera acá el canal, todas estas personas que trabajan aquí, a ver cómo estuvieran. Estas personas anduvieron a ver qué... A ver, es que serían nosotros, a ver qué serían nosotros. Es que nosotros no reflejamos eso, reflejamos solo... Solo lo bueno, solo lo bueno. Es que eso es lo malo, ¿por qué te sentís así? ¿Por qué no estás bien con vos mismo? Porque nunca te conformas con lo que Dios te da, si siempre quieres más y más y más y más, no vas conforme a lo que Dios te va a dar. Porque ustedes creen que así como esos albañiles y los demás que hayan en el monte, que algunos ya llevan más de un año trabajando, ¿creen que no le agradecen así como a él, de que ya llevan bastante tiempo trabajando acá? Porque hoy en día, trabajar en un lugar, unos seis o un año, es una gran bendición. Porque lo máximo que yo trabajo en un lugar así, en construcción o algo, unos dos, dos meses o tres meses. Vaya, pero como dijo Camarón, imagínate que cómo era aquí en casi cinco años, ¿verdad? Cinco años. Vaya, imagínate que gran diferencia. ¿Cómo va a ser de aquí a diez años? Si todavía estamos. Se van a ir al edificio. Imagínate, qué gran diferencia. ¿Por qué? A ver, no va a ser de aquí a diez años de un pavio, por lo menos. No, que ya. No. ¿Qué? ¿Cómo estamos hoy aquí? A ver si ya se lo va a conocer. ¿Qué? ¿Qué? Yo me acuerdo que cuando a mí me regalaron la primera canastita en Hacienda, porque ahí tienes que esperar el año para que te vayas. Y nada que tengas tres meses, ya va a llegar a diciembre, te la van a dar. O sea, el año completo, porque si no, tú la mereces. Y es equivalente como a 17, 18 dólares quizás la canastita. Y teniendo a la vieja un montón de... Y fíjate, y más que todo te engañan porque un montón de periódicos te le meten. Como un libro de diario así, solo para que abulten. Entonces, pero uno se siente feliz, uno se siente alegre. Mira, yo cuando me la dieron, no te figurás de qué manera venía alegre. Una bicicleta que ya me traía. Yo me imagino. Y yo veo que quizás a muchos hoy no nos satisface una canasta. Que estemos en la escuela, gran... ¿Cómo hacen nada? No, no, no. Como que... Viene más completa. Vaya, imagínate. Viene más completa, te viene todo lo de un mes prácticamente de comida. Sí. Y entonces yo digo, como ahora en día, que ya no nos alegra. Eso es lo que... Inconforme. Inconformidad, ¿eh? ¿Será? Y igual conmigo, cuando a mí, cuando yo trabajaba más anterior, cuando me dieron la primera canasta, yo feliz cuando me dieron mi canasta y a la vez me dieron jabón, rinzo y todo eso. Como para venir acá para la casa, tenía que venir a los 15 o al mes. Vaya, yo dije, como en ese tiempo estábamos tan fregados, dije, no voy a ocupar la canasta, ni la voy a abrir ni nada. Y jabón, rinzo, lo que más necesitan ahí en la casa, lo voy a echar en un bolsón y me lo voy a llevar para la casa. Ahí venía con la canasta de víveres y con el rinzo, porque yo sabía que en la casa estaban más fregados que en donde yo estaba trabajando. Y yo se los traía para que ellos se ayudaran en algo. Así que, como les digo, es de darle gracias a Dios porque hoy lo tenemos. Y hay personas que no valoramos eso. Así que, es de valorar eso. No, si en eso sí tienes razón. Pero sí, es de valorar uno lo que tiene porque no se sabe si mañana uno también lo va a tener. Por eso, exacto. No, pero la verdad que creo que gracias al canal, yo creo que a todos los que estamos desde el principio, creo que nos cambió la vida por completo. Hasta este viejo también es viejo, eh. Está viejo de edad, pero también es viejo de aquí del canal. ¿Está contento que la supa se me sirvió? Sí, está su viejo. ¿Cuándo entré al canal? Ah, es cierto, Lulo. Lulo, ¿usted está agradecido con el canal? Porque no, papá. Espera, Lulo, vamos a ver el siguiente video.